Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, así es como me quedó el pelo después de pasarme la tenaza. Espero que les haya gustado este look, como les dije. Queda un poco así, con rulos medios suaves. Pueden usarlo para San Valentín o para cualquier otra ocasión que les guste. Si van a salir, a tomar, o a un restaurante, a donde quieran. Así que así es como me quedó el look, para que vean. Son rulos, bien, bien, no unos rulos que digas, ¡wow! ¡Qué rulos grandes! Pero la verdad que con el pelo fino que yo tengo, me aparenta que tengo bastante pelo. Así que espero que les guste. Este es mi primer tutorial de pelo, así que espero que me haya salido bien. Y les mando un beso para todos. Cuídense. Ya, ya, ya. Pasemos bueno.